Guachín, es que ando ultra argentino, en plan, de hecho, tengo Duki por dos veces, o sea, veo yo más al Duki que a la Emilia. Mucho son. Ok, Duki, Pablo Chilé, Chilé, creo que es Chilé, no sé cómo es, hermano, pero mira, te lo pongo aquí. El temita, mínimo esfuerzo, dura 3 minutos 11 y vamos a ver si pone por aquí el productor. No lo pone, pero es parte del Duende Verde, intuyamos, intuyamos que esto es un álbum que salió hace tiempo, que es nuevo, dejadme en los comentarios, si vosotros lo sabéis mejor que yo. Y vámonos para allá, hermano, os digo la de siempre, como lo queráis, como lo queráis, sobre todo le dais volumen y disfrutáis con Duco y con Pablo Chilé y con el Menda que lo tenéis aquí delante. Vamos a darle volumen, dejadme en los comentarios si es de un álbum viejo, si es de un álbum nuevo, sabéis que os leo siempre y nos vamos para allá. ¿Sabían el trapazo duro, eh? Dale volumen, cabrano, dale volumen a este. La de casi no me esfuerzo por eso tengo barriga, meh. Pero la de no me gusta el Porsche, no sé si he hecho no me gusta el Porsche porque ahí solo caben dos, eso es un barrón cabrano. No me gusta el Porsche porque solo caben dos, casi ni me esfuerzo por eso tengo barriga, casi no me esfuerzo y le doy usando corte, casi no me esfuerzo no peleado, tengo un porte, casi no me esfuerzo el dinero, mi deporte, solo madrugado pa' tener que ir a la corte, casi ni me esfuerzo y ya salto arriba a mío, casi ni me esfuerzo porque mucho me jodío, ya casi ni rezo pero siempre agradecido, tú sabes mi regla sin papi ni tío. Conmigo y me la ya que mi pesa no pesan, pero sí que pesan cuando hay que pesar, movimolos, lo mandamos para shhh, mejor bajar silencio, apagar celular, cambiar chip. Movimolos, lo mandamos para el shhh. Eh, pasa. Sin papi ni tío, conmigo y me la ya que mi pesa no pesan, pero sí que pesan cuando hay que pesar, movimolos, lo mandamos para shhh, mejor bajar silencio, apagar celular, cambiar chip, no se achiquen. Muchas calles como pa' que la chiquen, vuelve al track, dale cuéntale a tu girlfriend, vuelve al track, dale cuéntale a tu sister, ni esfuerzo mínimo, mi abuelito trabajó toda la vida y sus pensiones, ni el mínimo, eso es poco ritmo. Uh, 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 uh. H flow pasado hermano lo voy a repetir entero en plan pasadísimo eso sí quiero hacer porque además me estoy viendo venís que la va a coger el dookie y la va a matar porque el beat está encima con boom boom eso va a ser bomba lo que es bomba también es el coche que tiene detrás que yo creo sinceramente que es un yaguas hermano ahora lo comentáis en los comentarios comentándolo vamos a ver el range detrás eso es un yaguar F-Pace Casi ni rezo pero siempre agradecido tú sabes mi regla sin papi ni tío casi ni me esfuerzo te llenamos cuatro estadios casi ni me esfuerzo estoy más lindo con los años casi ni me esfuerzo me mato tu vecindario casi ni me esfuerzo estoy en modo legendario porque tengo que tengo mi contacto casi ni me esfuerzo porque sea de lo que hablo casi ni me esfuerzo ella es hasta arriba mío casi ni me esfuerzo porque mucho me jodido ya casi ni rezo pero siempre agradecido tú sabes mi regla sin papi ni tío casi ni me esfuerzo te llenamos cuatro estadios casi ni me esfuerzo estoy más lindo con... que va a ser más enferma en plan encima como le... como... como... la ha cogido el pablo sin que duque y la suerte porque es que se han hecho una transición nace... 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 bestia bestia cabrón en plan... encima están haciendo la de repetir el estribillo pero es que suena bien suena bien y suena bien ya tiene que Note que al final que ... los años casi ni me esfuerzo me mato tu vecindario casi ni me esfuerzo... Co設iendo como Consolidio Casi ni me esfuerzo, no peleo, tengo un porte Casi ni me esfuerzo, el dinero es mi deporte Solo madrugado pa' tener que ir a la corte Qué bueno, cabrón Que va a ser una enferma, una enfermedad La puta enfermedad de base, cabrón En plan, los flows pasados, los flows adictivos No esperaba menos En plan, el Pablo, el Duco No había fallo La base, enfermiza, tío Y el estribillo No me esfuerzo, no, no, no Bars, Bars De hecho vengo de escuchar el tema de Duki con C.R.O Y te digo una cosa Casi me gusta este tema, hermano Ahí lo dejo De hecho, me gustaría ver en los comentarios Supongo que la habéis escuchado, si no la habéis escuchado La reacción, creo que esta la habéis subido antes Escuchar la otra reacción O si no escucharla, habéis escuchado los dos temas Dejadme abajo cuál ha molado más El mínimo esfuerzo O la de C.R.O. con Duki ¿Cómo se llama? Ni me acuerdo, ni me acuerdo Pero Duco C.R.O. Duco Pablo Yo Personalmente me suelo quedar con Duco C.R.O. Estaba en mi que con Duco Pablo Eso ha sido todo Os digo la de siempre Por la que estéis buscando el sol La sombra lo más convenga Un beso Enorme, cabrones Y nos vemos en la próxima Chao, chao, chao Chao, chao